¿Qué ha de volver, morenita, pa' que dejes de llorar? ¿Qué ha de volver, chiquitita, ya no me vas a extrañar? Volveré cuando termine estas notas de eslojar. Que te juro, me voy antes, al ganar me ha de ganar. Que las cuerdas me den pista cuando dejen de sonar. ¿Qué ha de volver, morenita, pa' que te hemos abrazado? Que a tu lado yo estaré, que tú me has enamorado. Siempre que ando lejos, sepas ando descorazonado. ¿Qué va a haberlo bien tus ojos en donde habría colgado? Ya de volver, morenita, tu sonrisa de brillar. Mi pequeña, mi chinita, ya no me vas a extrañar. Volveré cuando terminen estas cuerdas de eslojar. Que te juro, me voy antes, las ganas me han de ganar. Ando fue de engapusao, que no me dejas escapar. Que a devolver, morenita, pa' que estemos abrazado. De un lado volveré, de camino ni alejado. Ando mauseando en los techos, gato descorazonado. Que va a haber, morenita, tus ojos en donde habría colgado. Que va a haber, morenita, tus ojos en donde habría colgado.